¿Ese camión? Pa, pa. Oh, muy mal. Muy mal, papá. Vos budijaste esa caca. Pasta, si no te llevo a afuera. ¿Con quién? Con zamponia, pasa. Ay, pero ¿quién budijó eso? ¿Quién dice así? Vos fuiste malo. ¿Quién dice así? Valentín. ¿Valentín dice así? Sí. ¿Y quién dice de ir afuera con zamponia? Pasta, Juan. ¿Quién dice así? Papi. Cuando se enoja. ¿Cómo dice papi cuando se enoja? Pasta, Juan. ¿Así dice? No. Pasta, Juan. No te dice, Juan. ¿Cómo te dice? Pasta, sol y poe. ¿Qué más te dice? 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 Gracias por ver el video